¡Hey, hey, people! Carlson aquí. No, estoy tratando de hacer un contenido fácil, y ¿sabes qué? Soy un fan de Yu-Gi-Oh, como puedes ver, así que presento a Waifu. Esta vez no voy a llenar con yogurts, así que no te preocupes. Para ahora. ¡Chau! ¡Chau! ¿Sabes? A veces hablas de... ...como molestos otros decks. Pero esta vez... ...voy a hablar sobre... ...como molestos mi deck es. Así que... ...voy a mostrarles un par de duels. Obviamente, sin música. Y... ...voy a ver, literalmente... ¡Verdad! Sí, tengo un... ...como malo aquí. No estoy muy orgulloso de ello. Pero estoy volviendo. Estoy volviendo. Entonces... ...esto es el tipo de... ...como malo... ...duels. ...que es ahora... ...como... ...conoce lo que obtuve de la internet. Así que... ...este es. Dos de mis juegos. Tengo literalmente destruido este juego. Me encanta como las cartas empezaron a ir a volar y como se empezó Como pueden ver, mi mano está bastante normal, literalmente me dejaron hacerlo Esa fue la primera vez que no jugaron nada ¡BAM! Primera cartas ¡Vamos! Otra 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 ¡Vamos! ¡BAM! 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 ¡Toma la casita! Como dicen en mi país ¡BAM! Otra 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 Y ahora ¡BAM! Cuando las cartas fluyen así ¡BAM! ¡Kaos Ruler! ¡BAM! Ahí Hola Sebas ¡BAM! Ahora otra otra ¡Vamos! ¡Kaos Ruler! ¡BAM! 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 ¡Nos vamos al juego! ¡BAM! ¡BAM! Summon, ¡BAM! Placen en él, ¡BAM! Yo dibujo una carta, reconozco esta carta y obtengo ¡BAM! Otro lanzamiento rápidamente ¡BAM! Otro, ¡BAM! 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 ¡Y! 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 ¡Horrible! Vamos a ver otro juego así. Creo que tal vez... No, esta. Una turn. Creo que esta disinuñada. No sé. Tal vez... Vamos a ir con esta. Vamos a ver. ¿Estás viendo esto? Estoy muy triste. No, no sé. No. No. No, no. No. No sé. luego porque sabía que estaba en desigualdad ahora mismo BAM! BELSE! BAM! luego uno más, BAM! otro otro luego, DAM! yo descarto ese, BAM! obtengo el hielo blanco, otra vez, BAM! luego, lo he sumado el hielo blanco luego, lo he distribuido para un link, FLA! tricor dragon, FLA! luego obtengo otro, DAM! ahí vamos, muchas gracias, BAM! DAM! 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 BAM! bye! dos, vamos, otra vez, otra vez, otra vez, BAM! las cartas flotan esta, no puedo terminar de nada de manera directa, pero no te preocupes tengo una muy buena ventaja en el campo BAM! 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 primero, otra vez, el blu die celebra con el dragón, así que... lo único no puedo jugar este, no puedo jugar este, no puedo jugar este, no puedo jugar este, no puedo jugar aquí estás, creo que es porque no lo has jugado aquí, lo jugué en meltdown, por eso no tienen la salida, pero quieres decir algo como la mujer Magician? no, sí, me voy a dejar una lista lista en la descripción, o quizás abriré un lugar en mi Discord para discutir solo Yu-Gi-Oh! Máser, quién sabe cuánto tiempo voy a jugar este juego, pero es divertido, ha sido divertido. Muchas gracias y gracias por darme este tipo de contenido muy fácil para hacer, este juego es genial por eso. ¡Adiós, gente! Ah, por cierto, no olvidemos, pero voy a mostrarles, todavía estoy haciendo mi propia customización, pero este es el deck que estoy jugando, así que si reconoces las cartas, eres un jugador de Yu-Gi-Oh! Si no, está bien. Ahora, por real, ¡Adiós, gente! Bye! By the way, call it, well, they call it Dragon Link. Eh?